Hola a todos, soy Cerbero y bienvenidos una vez más. Estoy aquí con RBN y Sergio K. Hola. Buenas. Hola. Estamos en una nueva edición de Road to Clip. Black Ops 2, como no. Con lo que mola Black Ops 2, joder. Sí. Suscríbete, Mark. Qué asco. Uy. Y se ha muerto solo. Sí. Vaya mierda. Empiezo con un Leftover de esos de mierda, ¿no sabes? Esos que van todos... ¿Dónde está la gente? ¡Qué bueno eres, hombre! ¡Qué bueno eres! Joder. Me encanta tu sniper. Tienen que estar aquí abajo. Pero si te he dado. ¿O no? Pero están... Andan por ahí escondidos en las habitaciones, joder. Nunca he visto a nadie jugar en Raid de esta forma. Ay, había dos tíos ahí. Madre mía, claro. Sí, sí, sí. Si en verdad me la podría haber hecho, pero como ha soltado Hitmarker... ¿Vas con Balista? Sí. Hemos escogido los dos, el hijo de... No, venga en pie. Sí. Explosivos listos. Punto de destino marcado. Hubo ahí en Blupton a torreta, eh. Y el tonto... El tonto el sniper ese solo sabe... Tirar de secundaria. Atención, su inserción táctica ha sido destruida. Bueno. Te iba a campear la inserción, el cabrón ese. ¿O te la rompió? Me han roto. Bueno, matarlo no te hago, joder. Joder. Con la torreta... Me cago. Inserción táctica lista. Qué pena, tío. Vamos. No hay nadie. Ah, nada, nada. ¿O te la torreta? ¿O te la torreta? No es la misma. Pues yo digo, joder, ¿por qué la gente con arma no jode las torretas, tío? Debe de ser difícil. Es que a mí me da palo ponerme con el sniper porque acabo mañana. Se acaba la partida y todavía no la he roto. No, no, con él el sniper te viola. Porque yo a veces me hago el valiente. Y digo, bueno, voy a reventar ya, los cojones. Me tomamos un toque de destino. ¿Qué cojones está disparando? Un tío... A ver, ese no era. Saca la pipa. Es quinto de destino, Marcadez. Y ese tío que hace... Se me queda esperando una inserción y cuando aparezco me pone la espalda. ¡Hala! Me está luchando el tomahawk en la cabeza, por dios de esto. Míralo, el tonto es el sniper con la pistola, sigue ahí. ¡Hala, sí! Te corté algo con el tomahawk, ¿no? No, de tres. Así que tampoco. Bueno. Punto de destino marcado. ¡Qué bueno vengándose el imbécil del fantasma! Esperándome con un tomahawk en la inserción. Un puto crack. ¡No! ¿No ha sido? No sé. ¡Qué cabrón! ¿Ya te lo ha sacado? No sé, yo creo que no ha sido. Si se ha ido... Si se ha visto, ha sido muy rápido. No sé. El guiri está diciendo, no sé qué es sniper. Y ha empezado. ¡Woo! Me cago en tu puta madre. A ver si te has hecho en el primero y todo. Venga ya, tío. ¿Qué hacen dos tíos en el mismo si te ha costado? ¿Qué haces? ¿Qué eres tú, pepollo? ¿Qué hace uno? Perdemos C. Inserción táctica lista. Pero mira para ahí. Dos rayas llevo, tío. Es que puta mierda. Los voy a poner finos a los de atrás. Va, da igual. Es que llevo poniendo los finos un montón. El enemigo tiene C. Inserción táctica lista. Vale, 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 vale. Joder, pero ¿dónde están, tío? Si estamos jugando contra tres. Y están todos aquí en B. Uy, todos. Sí, todos. Poniendo la torreta. Será lo que hace. Ya, ya, ya. Ya se ha roto hace media hora yo disparándole. Tranquilo. Enemigo armado. El marker. Qué bien. Joder. No sé ni para qué disparo a veces con esta puta con eso. La espalda lleva azul. Sí, me gusta. Va, va, va. Punto de destino marcado. Y si lleva un fantasma, mejor. Vamos, joder. Recarga táctica. Voy para el contrario. No podía ser por lo menos de tres o cuatro la killcam, tío. De dos, de mierda. Y raro que no lo has hecho Kim Marker. Sí. Pero mira qué falsas son las killcans. Es que es killcam mía y me duele verla, tío. Pero estamos jugando contra tres. ¿Por qué el juego no mete a más gente, coño? Si me dices que esto fuera con cuatro... Pues habría una triple. No, no, hombre. Me refiero a que, vamos, que hay gente jugándolo, vamos. Sí, sí, sí. No, no, no. Es que es de chiste, joder. ¡Abajo! Tenemos ventaja. ¡Tiro, vamos, gatito! ¿Eh? ¡Cambio! En serio, es que a veces hay bajas que digo yo, coño. Pero si es que le he dado. Le he dado de aquí a mañana. ¡Madre mía! El sniper con la pipa. ¡Madre mía! Me ve lo primero que hace es sacar la pistola. ¿Para qué? Es que sí. ¡Guau! ¡Vaya tirón! ¿A vosotros no? No. ¡Guau, tío! Es que mi conexión... ¡Guau! Es que es penosa mi conexión. ¡Qué pena, tío! ¡Qué mierda! ¡Uy! ¡Franco tirador abatido! Voy a probar el XPR un rato. ¡Punto de destino marcado! ¡Qué mierda! ¡Comba! ¡Comba! ¡Venga! Que me hago el ROAD tu nuclear aquí ya. ¡Venga! ¡Pon el sniper! ¡Qué cosa! ¡Pon el sniper! ¡Ay, ay! ¡Contra tres! ¡Madre mía! ¡Hijo de perra, tío! ¡Qué asco me das! ¡Pau, pau! ¡Qué gente, tío! Estos no son... No son snipers ni son nada, tío. Pero esta partida es vergonzosa. Joder, estamos jugando contra tres personas. Pero mira, se aparece uno en cada esquina, tío. ¿Por qué cojones no nos ponen, macho? ¡Venga! El otro está subiendo, pero... ¡El otro cabrón! ¡Qué asco, tío! A ver, para tres que son, dos aquí en las escaleras y uno ahí subió a... ¡Pero si es penoso, tío! ¡Una carina aliada en la zona! ¡Inserción táctica lista! ¡Y con otra gente! Pero cae la gente dos horas después de que les disparo. Es increíble. Claro, se han sacado perros y todo, lo demuestran... ¡Oh, cómo no se van a sacar perros! Si me estoy sacando yo Vsatelas de Dios y nunca voy a por rachas... Si se tienen que sacar esta gente, vamos. ¿Por qué este tío no lo mata el perro y a mí el perro me mata ya antes de verme? ¿Qué pasa? Oye, esto es vergonzoso, joder. Es que matando... Y tienes que irte a otra punta al mapa por lo otro. Claro, es que no, no, no. Si es que yo no sé ni desde dónde me matan ya. Vamos, es que si te haces una cofe así eres Dios, ¿no? Porque contra tres, tío, ya me dirás cómo. No sé, es que como no te hagas un back-to-back en el spawn, ¿sabes? Que estén apareciendo en el spawn y te hagas un collet y otro collet... Enemigo abatido. O dos triples. Es que no me jodas, tío. O sea, además es que ni se les ve. Porque coño, aún si dices... Va, es que están apareciendo... ¿Sabes? Típico de Nuketown que hay un spawn trapping ahí brutal que dices... Buah, o sea, aquí me tengo que sacar a... Aunque sean tres. Pero estos penos... No es nada. Luego miraré a ver si... Si ha sido cofe o no. Y ya te la sacas en el primer capítulo. Claro. Mira, tío. Mira, dos, tío. O sea, es que... Qué penoso. O sea, paupau, nexizo y... Bueno, chavales, pues la partida aquí termina. No hay pa' más. O sea, los tres esos no han querido morir los tres a la vez. Y punto, y se acabó. Porque era la única vía de conseguir un puto clip aquí. A falta de que Reben y Sergio K miren ahí si se sacaron algo o no. Así que venga, aquí dejamos el capítulo. Un saludo a todos. Encantado, Reben y Sergio K, como siempre. Igualmente. Chao. Adiós. Adiós. Ho. Diffus.